Hola hermanos, ¿cómo están? Aquí me viene a este nuevo vídeo de una videoreacción y esta yo la he encontrado solo, no la he querido ver porque solo quiero que ustedes la vean conmigo y espero que les guste la animación y vamos con ella Ustedes saben que a mí no me gusta explicar tanto o no lo sabían, pero ahora lo saben No me gusta explicar tanto porque en unos videoreacciones en otros youtubers explican mucho, mucho, mucho y después en el vídeo, es muy corto, después siguen explicando pero a mí no me gusta seguir explicando, entonces aquí estamos con la animación Bueno, aquí estamos con el vídeo de reacción, disfrútenla Ok Comenzamos Le tengo todo el volumen para que escuchen Willyrex Uno, dos, tres Uno, dos, tres Varios, varios Escápate, 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 mano Tengo casa Escucho Vegetta Vegetta TheGamerTownGameplay, ese no sé quién es El de los Gafos El de los Windows getting Jaygamer Vegetta, ese no sé quién es y ahí viene Tawoo, de lo último dice Me gusta un hueso ¿Qué hace? Quita no estar loco Mojones A 你 se está de penarlo Avanza, avanza, avanza Benim Truck Dicio Tenemos的时候 De las 10 Ok, ¿qué se me hacen aquí? Yo voy a matar a un tolo, creo que ya todo. ¿Ya qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck! ¡Está rendido en la skin! ¡Bum! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ok... Bueno, espero que les haya gustado el vídeo de reacción. Porque a mí constantemente me sorprendió que todos hayan fusionado. Y hayan creado una super mega skin de la vida. Entonces, espero que les haya gustado el vídeo. Comentéis. Si saben que me ayuda mucho. Denle me gusta. Y compartan los vídeos en Facebook. Ahora no me han compartido nadie en Facebook mis vídeos, entonces... No puedo hacer nada, no los puedo saludar ahora y... Espero que les haya gustado el vídeo. Entonces, ¡hasta la vista! ¡Baby! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!